¡Hola! En este vídeo hablaremos sobre expresiones con el color verde. ¿Te han puesto verde alguna vez? Poner verde a alguien significa hablar mal o criticar a una persona, normalmente cuando no está presente. Aquí va un ejemplo. A Miguel no le cae bien Ana. Está todo el día poniéndola verde. Pobre Ana, ¿no? Espero que nadie te haya puesto verde. No parece muy agradable, ¿verdad? Otras expresiones que significan lo mismo son poner a alguien a parir, tener a alguien entre ojos o se la tiene velada. Así que ya tienes un buen repertorio de expresiones si quieres poner verde a alguien que no te caiga muy bien. También hay otra expresión similar, que es estar verde, y se puede usar para personas o cosas. Significa que algo, normalmente un trabajo o proyecto, no está bien terminado o que alguien no tiene suficiente experiencia para ejercer un trabajo. Por ejemplo, Rosa todavía está muy verde para trabajar de arquitecta, acaba de terminar los estudios y no tiene nada de experiencia. Esta expresión tiene su origen en la fruta o las verduras que no han madurado. Por ejemplo, los plátanos, si están verdes es que todavía no se pueden comer. Aunque, para gustos los colores. ¿Te acuerdas de esta expresión? Gracias. Gracias por ver el video